Hola a todos, ¿cómo están? Hoy arrancamos el cuarto día de Starry Valley. Vamos a ver qué nos dice en la tele. Vivir de la Tierra, escuchad. Para los que vivís en Starry Valley, buscad cebolletas al suroeste del pueblo, donde el río se une al océano. A veces pueden encontrarse unas cuantas saliendo de la Tierra. Esto ya lo sabíamos, yo lo adelanté hace un par de capítulos atrás. A ver qué nos dice la pitoniza. Están muy descontentos hoy, listo. Y el tiempo dice... Mañana estará despejado y soleado, lo cual quiere decir que tanto hoy como mañana tenemos que arreglar. Esto, para los nuevos que se suman, en esta serie lo que yo hago es un día a la vez. Ahora vamos a hacer un día. Y mañana voy a hacer otro día. Y es un día de juego por un día real. En resumen es un video por día, porque siento que es muy complicado de explicar. Vamos a dejar esto acá. Esta es la granja nueva que salió con la actualización del juego. Yo vende sombreros. Vale, Poc. Viene casa. Vieja, vieja. Poc. Trae monedas. El ratón sombreril de una. A mí me suena muy confiable ese mensaje de la manera en la que está escrita. Voy a dar estas cosas. Porque con esta granja empezamos con un granerito y dos gallinitas. Miren. Tenemos a Brunilde y... ¿Dónde está la otra? Ahí está. Gretchen. Tenemos a Brunilde y a Gretchen. Y les tenemos que dar... Bueno, todavía tienen comida, pero por lo menos les voy a dar de comer. Les tenemos que dar en lo posible. Les tenemos que dar de comer todos los días. Y también saludarlas todos los días para que estén felices. Y mientras más felices estén, mayor cantidad de... Van a ser de mejor calidad los productos que nos den. Por ahora... Estos los voy a ir vendiendo. Para no... ¿Cómo se dice? Para no... Para no... Porque necesito dinero. Voy a dejar por ahora este, este y este. Porque necesito comprar semillas. Para plantar. Y... Estoy pensando qué más. Ah, y también necesito encontrar... Un dandelion. Dandelion. Un diente de león. Por ahora encuentro mucho puerro. Mucho... Voy a dejar así. Mucho puerro. Mucho rábano silvestre. Cebolletas. Dicho sea de paso, hemos encontrado... ¿Viste? Sí. Vamos... A ver. ¿El calendario de alguien cumple años hoy? Hoy no cumple años nadie. El domingo cumple... Está cerrado. Ay, bueno. ¿Qué hacemos? Esperamos. Mi actividad favorita del día que es... Esperar. Nos quedan 10 minutos para esperar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El pie. Esta mochila... Nos suma... Acá. Inventario. Que para eso necesitamos dinerirro. Descompadeguen todos tus productos. Por un precio justo, por supuesto. Porque pierre... Acuérdense que pierre es... Pierre francés. En mi cerebro. Vamos a comprar. Tenemos papas. Que están creciendo. Voy a necesitar... Estas son las más baratas. Estas son las que tardan más a crecer. A ver. Estoy pensando... Voy a comprar. Todavía tenemos tiempo para comprar la coliflor. Voy a hacer así. 20. Y... 10. Ahí todavía no puedo comprar fertilizante. Bueno, me alcanzará para comprar coliflor. Sí. Puedo comprar 10. Listo. Puedo comprar una más. Puedo comprar una más. No. No me gustan los números, parece. Ah, vamos. Vamos. Vamos, vamos. ¡Ay! Oh. Te acabas de mudar aquí, ¿no? Soy Maru. Tenía muchas ganas de conocerte. Maru es nuestra tocalla. ¿Sabes? En un pueblo pequeño como este... Una cara nueva puede alterar la dinámica de la comunidad. ¡Qué emocionante! ¡Oh! Yo soy capaz de ir a pescar un rato. La última. Como para poder recolectar más dinero. Recolectar. Poder conseguir más dinero. ¡Uh! ¡Uh! Estos cositos así que se mueven nos dan semillas. ¡Sí! Tenemos tres semillas de zanahoria. Y gratis. No pagamos porque esta es como súper estacional. Entonces obtenemos semillas gratis. ¡Ay! Con 300 trozos de madera se podría arreglar. Se hará. Se hará en un futuro. Casi me sebe toda el agua del mate. ¡Ay! ¿Saben que se liberó hoy también? ¡Ay! Las burbujitas, las burbujitas, las burbujitas. Cinemática de aceleración de pesca. Willy Toma Vamos a venderle estos Listo Algo es algo Vamos a Vamos para arriba Yo sigo en búsqueda del Del dandelion Del diente de león Henry Cavill Elliot Ay, es que no sé Qué voz ponerle Elliot Porque siento que O sea, aposta Siento que si fuera en inglés Él hablaría como Henry Cavill Pero como estamos en español No sé Bueno Me voy a inventar una Oh Te acabas de mudar A la vieja granja, ¿no? Te he regalado Lugar a más En una conversación Soy Elliot Vivo en la cabaña La plaza Un placer conocerte Igualmente nos vemos Después aprovechemos La situación Para conocer gente A ver si me encuentro El bendito diente de león Por acá Ya salió de la basura Basura Acá pasamos por Hoja A ver Te damos la bienvenida A Merca Joja Merca Joja ¿Qué tal va todo hoy? Creo que no nos conocemos Soy Morris Representante del departamento De satisfacción al cliente de Joja Cuando decidas convertirte En miembro de Joja Estaré encantado Encantado De hacer la transición A una agradable experiencia Me suena A que Como que No Cuando arranco el juego Vi una persona parecida a él Acá vienen cosas Pero las semillas Están un poco más caras Que las de Pierre Una estafa Cuando desbloqueemos el community center Vamos a tener la opción de Conseguir el community center Que a su vez Nos ayuda a desbloquear Cosas del juego O Podemos Vender Nuestra alma A la gran corporación Y Pagarle dinero A A Merca Joja Para que nos Desbloque Esos Edificios Y objetos Ay Hasta no la conocimos Oh Tú eres una granjera O algo así ¿No? Eh Oh Soy Hailey Ok Si no fuera por esa ropa horrenda Que llevas Serías guapa Bueno da igual Bueno Gracias Eh No sé si ofenderme o no Pero bueno Cuestiones Eh 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 Ahí sigue estando Pensé que no iba a estar más la piedra esa ahí Pero sí sigue estando Bueno Nada Vamos a pasar por la Linus ¿Necesitas algo? No Está bien Eh Voy a seguir en búsqueda del Mientras Va A ver Mientras sigo en la búsqueda Del Diente de león Voy a plantar esto Porque Aprovechando ¿No? El día Bueno igual necesito despejar esto Vamos a dejar Este Vamos a dejar la caña Vamos a dejar el puerro Necesito esto Necesito las piedras Y posiblemente el hacha Y este Bueno Cuestiones Todo prácticamente Puff Puff Y hubiera necesitado la asada Dicho sea de paso para sacar eso Pero bueno Vamos a plantar acá Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Ay Me confundí Pero no pasa nada Porque esto lo podemos hacer así Y se soluciona Paren Uno Dos Tres Cuatro Y como tengo veinte Van a ser cinco Ahí va Yo no soy muy Como particular De lo simétrico Pero si puede estar simétrico Me parece como que está Más organizado Ahora Necesitamos espacio Para Diez de estas O sea que vamos a hacer Una Dos Tres Una Dos Tres Una Dos Tres Bueno Cuatro O sea sé que no está simétrico Pero bueno Estoy rompiendo mi propia ley Y acá Vamos a hacer Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Esto igual ahora les explico por qué Porque miren Esto tiene un Un guía Y no podemos atravesar el guía Caminando Entonces si o si necesito Como tener el espacio Para pasar Ahí Y voy a poner acá tres Para plantar las zanahorias Así Una Dos Una Dos Tres Ahí Yuki Vamos a hacer esto Y ahora A regar Esta es la parte Como más Más divertida Consume energía ¿No hay un charco de agua Para cargar esto? Acá Acá Consume energía Y tiempo Que bueno Eventualmente Cuando podamos desbloquear Me trabé Cuando podamos desbloquear Los Aspersores Vamos a poder agilizar Mucho más esto Y en una de esas También podemos Ah creo que ya había subido El nivel de Agricultura Pero bueno No importa Este Ay no Me estoy quedando Sin energía ¿Qué tengo para comer? Este Bueno Este tengo varias Puedo comer Una Dos Tres Cuatro Cinco Bueno Voy a comer algunas Vamos a ir en búsqueda de esto Y a paso a ver si encuentro El famoso Andeleon Ahí va Vamos a seguir regando Lo otro Ya va a ser prácticamente Caminal Y no Ay miércoles Ah y acá está el de la cartita Que nos mandaron Vende gorros El ratón Claro yo no lo había visto Pero bueno Por ahora solamente Vende este gorro El capitán Y a mi no me alcanza El money Para comprarlo Pero Nada Eventualmente Vendremos a comprarle Algún gorrito Al señor Vamos a ver si podemos Agarrar más cebollitas La cebollita de verdeo No hay Ah para mi mala suerte Claro con razón El verdadero día De mala suerte Era hoy En este momento Como para no desperdiciar El haber venido hasta acá Voy a pescar Ah Ha picado Ahí va Uh Tenemos un besugo Besugo Ajúcar Cofrecito Me arriesgo a pescar un par más A pescar un par más Le 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 Uh 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 Miriririn Chotropidero Fuera de foco Inalcanzable Barbo 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 Este solo lo habíamos pescado Antes del barbo Empiezas a cansarte Pero la P Que lo P Este tema del cansancio Me está poniendo nerviosa Eh Bueno y encima O sea era momento De ir a casa igual Fue justo Como que pudimos Pudimos hacer algo Pudimos aprovechar el día Ay la miércoles Bueno Ay la merlina Ah Me voy a morir Es que encima no veo No veo entre tanta basura ¿Se imaginan que Exista una podadora En el estadio Y podés agarrar Te vas con Con las podadoras esas Como las de las películas Que son como un mini tractorcito Encima me encantaría pescar estos Pero Pescar Esto Me encantaría poder poner eso Pero me voy a quedar dormida por ahí Bueno Nada Me voy a sentar acá en el sofá Y así Me voy a despedir de ustedes Me ir a dormir mejor Porque es tarde A ver que logramos hoy Bueno Ganamos un poco de plata Bien Así Con este panorama Me despido Por este Me despido de este cuarto día De estar de Ubali Espero que les haya gustado Si fue así No se olviden de darle a like Si tienen ganas de ver más Voy a dejar todos los videos En una playlist En YouTube También se pueden pasar por mi canal De Twitch Que juego todo esto en vivo Y otros juegos más ¿Qué más? Nada Se pueden suscribir a mi canal acá Y nos vemos la próxima Un besazo Chau chau